Un año más el Departamento de Salud se une a esta iniciativa promovida por la Asociación de Esclerosis Múltiple Euskadi. Esta enfermedad que afecta a más de 2.800 personas en Euskadi, en una gran mayoría mujeres, parte de ellas al menos, es una enfermedad que tenemos que seguir dando a conocer y sobre la que hay que seguir investigando. Este año vamos a invertir más de un millón de euros en la investigación de la esclerosis múltiple. Tenemos 74 proyectos de investigación en marcha. Desde el Departamento de Salud os llamamos a apoyar la investigación y el conocimiento de la esclerosis múltiple y a ser solidarios con ella. El Departamento de Salud se moja por la esclerosis múltiple.